Y siempre ocurre lo mismo, o por inexperiencia, o porque me hacen trampa, o por estar muy apurado, pero no lo he visto en todo el año, no he podido ganar nada, doctor. Y cuando estás entrando en esa situación, ¿ves algo en particular dentro de tu mente? ¿Hay algo que te indica o que te advierte que va a suceder un evento que va a terminar con tu derrota? Quizás sí, pero... ¡Ah! Con razón, con razón, tanta meditación, tantas oraciones. Yo también he sido pasiéndolo, doctor de mente, muy buen entrenador. No, 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 no te adelantes. Yo no soy el maestro de Franco. Yo le estoy dando a él asesoría psicológica por órdenes de su verdadero maestro. Espérate, ¿quién es tu... Ah, 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 tranquilo. Yo creo que aún no es momento de revelar quién es mi maestro. Y ahora, si me disculpas, tengo aún dos horas y media de sesión, debo luego ir a hacer tres horas de lectura, y debo dormir muy temprano porque mañana debo ir a meditar. Eh, hermano. ¿Qué nos habíamos quedado? Precisamente esto del tema de que no podía ganar... ¡Nadiadores! El próximo... Gracias.